Y en Cuba la transferencia del poder a las nuevas generaciones ha comenzado con el nombramiento de Miguel Díaz Canel de 52 años como número 2 del régimen. Así lo ha afirmado el presidente Raúl Castro, reelegido sin sorpresas este domingo para un nuevo mandato de 5 años que será el último. Cuba ya no tendrá un Castro en el poder en 2018. Raúl Castro ha puesto fecha a su retiro, será dentro de 5 años y tendrá 87. La Asamblea Nacional le ha ratificado como presidente pero Raúl ha confirmado que este será su último mandato y que se reformará la Constitución para limitar los cargos a 10 años. Y por si antes de esa fecha le ocurriera algo, ha apuntado ya a su posible sucesor. Miguel Díaz Canel será el número 2 del Consejo de Estado y de Ministros. Le da el relevo un histórico, José Ramón Machado Ventura. A sus 52 años Díaz Canel ha sido la figura emergente en los últimos años. Poco a poco ha ido ganando visibilidad participando incluso fuera de la isla en actos internacionales. Es ingeniero electrónico, lideró el Partido Comunista en provincias y llegó al buro político. Raúl le nombró ministro de Educación Superior en 2009 y desde el año pasado era uno de los vicepresidentes del Consejo de Ministros. Fidel Castro también ha estado presente en esta sesión de la nueva Asamblea que ha elegido a un ortodoxo del partido de raza negra, Esteban Lazo, como presidente del Parlamento. Gracias. 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 Gracias.